La mamá, mamá, de la gripe, hay al volumen, saca de guía, que alegría, o leo, leo, la moca, toda bella, en la parada, con rique, mar del plaza, en los dons de olivés, en los dos de mi cabrón, nunca lo vas a ver, la doce de la alegría, la doce de carnaval, vamos con el alivés, para el volumen, saca de guía, que alegría, o leo, leo, la moca, toda bella,